en este momento en el centro de la ciudad de Tandil y lo hemos adelantado, estamos recibiendo en nuestro desayuno del día de hoy al doctor Gastón Archer y se trata justamente del presidente del Colegio de Abogados de Azul Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido, ¿cómo está usted? Muy bien, muy buenos días, gracias por invitarme Al contrario, gracias por venir porque realmente hay muchos temas que tienen que ver, bueno, con la profesión con la administración de justicia donde está, bueno, trabajando mucho el Colegio de Abogados a nivel provincial y por supuesto el Colegio de Azul Arrancamos un poquito conversando sobre lo que es la reforma judicial propuesta para la provincia de Buenos Aires un poco, bueno, algunas de las pautas ¿qué es lo que se está trabajando? ¿qué es lo que se está proponiendo? Bueno, muy importante entender como se viene remarcando que el Poder Ejecutivo Provincial viene con un conjunto de normas donde quiere mejorar el servicio de justicia esto implica desde la designación de los magistrados y funcionarios desde su designación hasta su apartamiento en caso de ser necesario como así también leyes que tienen que ver con por ejemplo un nuevo Código Procesal Civil y Comercial un nuevo Código Procesal Penal una nueva reforma laboral como se sancionó hace unos días que ahora vamos a hablar un ratito son cuestiones claves que tienen que ver con hacer mejor el acceso a la justicia con herramientas y recursos que se vienen aplicando sumado al avance de la tecnología Correcto, digamos que es algo que bueno, uno en líneas generales se conscribe en un primer momento a la profesión, a la justicia pero que toca a todos los bonaerenses A ver, el beneficio de cómo se presta la justicia es directamente a la comunidad a la persona que tiene un caso, un problema un derecho que defender bueno, cómo accede si ese juicio va a tardar 10, 15 años y no es un verdadero acceso a la justicia entonces con el principio de realidad que se está aplicando con las audiencias donde se graban donde la celeridad del proceso tiene que ser mucho más rápido bueno, se está trabajando en ayornar a todos los órganos judiciales bajo este sistema y reglamento con toda la infraestructura que necesita porque tenemos que entender que los juzgados no están aptos y en condiciones ediliciamente hablando para tener una sala de audiencia donde se grabe la sala donde todos los micrófonos funcionen donde la cámara dé bien a la CA dé a toda la sala bueno, yo creo que eso va a llevar un tiempo por recursos económicos y también por capacitaciones que requiere del personal y hay que mencionar que, bueno hay distintas ramas de la justicia está la justicia laboral está la justicia civil y comercial la penal y cada una tiene distinto grado de avance o de ayornamiento o de trabajo para ser más ágil o menos ágil la administración de la justicia yo creo que a veces cuando se inició todo el tema de presentaciones y notificaciones electrónicas que fue un cambio que ahora todos los abogados podíamos hacer presentaciones electrónicas y no ya tanto en papel porque ya hay acordadas de la Suprema Corte de Justicia que nos requieren en esa situación los abogados nos ayornamos en eso y dijimos, bueno, hay que trabajar entonces tenemos que capacitarnos yo creo también, y esto soy crítico de que a veces el mismo poder judicial es el que ha sido el que mantuvo la resistencia por las dificultades que se roga el no poder contar con el sistema informático necesario el tener que saber que tiene que imprimir cada presentación antes cada presentación que hacía un abogado en papel y no contaba con los recursos de las hojas entonces, queremos aplicar un sistema y a veces no sabemos si estamos preparados para aplicarlo entonces, esa resistencia con la gran capacitación de las abogadas y abogados para ejercer la profesión creo que ha sido un choque pero creo que ahora estamos acomodándonos y hoy tenemos juzgados que realmente digitalizan todo el expediente y tenemos juzgados que todavía estamos ahí entre 50 y 50 papel y virtual aquí lo que nos toca de cerca en Tantil, ¿cómo estaríamos? yo creo que acá hay juzgados muy avanzados en ese sistema en lo que tiene que ver con lo tecnológico presentación y notificaciones electrónicas tenemos un tribunal laboral que hace tiempo que ya viene avanzando en las cuestiones que tienen que ver con la digitalización del expediente muchísimo que en otros tribunales del departamento no pasaba tenemos juzgados que son pioneros juzgados civiles y comerciales pioneros en lo que tiene que ver con la oralidad y las videograbaciones que se vienen realizando de las audiencias tenemos juzgados de familia que también vienen ayornándose pero también requieren mucho cuidado delicadeza por los temas que se tratan entonces el fuero penal también es un tema que hay que avanzar también más en lo electrónico bueno, yo creo que vamos bien para el nivel de otros departamentos judiciales que hay bien y bueno mencionaba lo que tiene que ver con la justicia laboral como está trabajando aquí en la ciudad de Tantil hay algo un paraguas mayor y que tiene que ver con una reforma para todo el sistema judicial laboral en la provincia de Buenos Aires algo que fue aprobado si no me equivoco la semana pasada en el Senado básicamente ¿qué es lo que está contemplando? ¿qué modificaciones traería esto? bueno, esto es una iniciativa una reforma laboral de la iniciativa del colegio de abogados de la provincia de Buenos Aires que en diputados tuvo su mayoría de votos menos 5 y en el Senado la semana pasada se aprobó por unanimidad eso es importante destacar con esos dos frentes que también uno tiene a veces gente a favor y gente en contra que le gusta y no le gusta como todo yo creo que es importante que es una reforma que realmente genera la redistribución de los órganos judiciales en decir de los tribunales pasan a ser juzgados ¿qué quiere decir para que la gente entienda? exacto hoy para ir a una audiencia de vista de causa donde van los testigos donde las partes tienen que participar en la audiencia hacer toda la prueba hoy necesito tres jueces sentados escuchando esa audiencia con esta reforma necesito uno solo correcto si me falta un juez como ocurre por ejemplo en un trámite que uno haga en el civil y comercial digamos un solo juez no un cuerpo letrado no son tres jueces pasaba antes en el fuero de familia que eran tribunales de familia se dividió y pasaron a ser juzgados hoy llevo la audiencia donde hoy hoy en día donde voy a la audiencia no está uno de los jueces no puedo llevar adelante la audiencia entonces con el juzgado laboral como va a entrar en vigencia dentro de poco yo con el juez solo podría llevar la audiencia y esto implica tener otra agenda más porque hoy yo tengo una agenda de un tribunal puedo tener varias agendas de varios juzgados bien implementado digamos agilizaría y mucho lo que tiene que ver con la justicia laboral nosotros creemos que sí hay abogados y abogados que creen que no ¿por qué? porque es buena la pregunta porque se genera la doble instancia acá nosotros sabíamos que teníamos de primera instancia se iba un recurso se recurría a la sentencia un recurso extraordinario a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires hoy existiría la apelación de la sentencia de primera instancia que iría a una cámara que hay que crear como el fuero civil como el fuero civil que va a la cámara azul bueno, a una sala bueno, acá tendríamos una cámara con una sala especializada en derecho laboral que estaría en azul se crea esa cámara y tenemos una segunda instancia y no nos gusta el recurso de segunda instancia vamos a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires hay algunos que dicen que se dilataría en el tiempo ese proceso judicial pero si entendemos y leemos integralmente la reforma veíamos que son mucho más cortos los plazos y la implementación sería mucho más rápida y esto es una opinión subjetiva porque los que opinan en contra tendrán sus fundamentos y los tienen pero yo creo que beneficia a la comunidad esto y genera otro tipo de trabajo de lo que tiene que ver con el fuero laboral correcto y más bueno en algo tan sensible como es la cuestión laboral porque habitualmente cuando uno recurre a la justicia laboral es porque o ha quedado sin trabajo y hay algún conflicto de por medio lo que sea digamos que de alguna manera está dependiendo del ingreso directo inmediato que tiene ese trabajador o esa empresa que está contra un trabajador ¿no? a ver los beneficios que tiene el trabajador para iniciar los procesos judiciales como así también la celeridad que se busca para proteger ese derecho en esta nueva ley están ¿me explico? lo que se critica es el tecnicismo que se le dio a las instancias para poder recurrir principalmente obviamente tengamos en cuenta que cuando se entren en vigencia los juzgados a trabajar esto implicará que en nuestro departamento judicial haya dos juzgados de trabajo en la ciudad de Andil dos juzgados en la ciudad de Azul y dos juzgados en Navarría con una sala de tres jueces en una segunda instancia en la ciudad de Azul tengamos en cuenta que esta ley también y lo cual le podemos criticar es que no todos los departamentos judiciales van a tener cámaras con una sala laboral eso también hay que criticar ¿cuál es el criterio que se siguió para que no por la cantidad de las causas que tienen en los departamentos judiciales nuestro departamento judicial va a tener una sala de trabajo ¿qué pasa? pero también va a agarrar las causas de Trenquelauken el departamento judicial de Trenquelauken no va a tener sala de derecho laboral Necochea va a tener una segunda instancia en Mar del Plata entonces hay 17 cámaras y somos 20 departamentos judiciales entonces también eso hay que seguir trabajando para realmente generar un servicio de justicia que la gente pueda dentro de su departamento judicial terminar su causa ¿cómo se van a instrumentar estos nuevos juzgados de primera instancia? usted me habla de dos para Tandil pero son tres los jueces que hay integrando en este momento el tribunal bueno esta ley ya se menciona que el Poder Ejecutivo reasignará los lugares y los juzgados eso será una cuestión mismo de a la hora de diagramar cómo será tengamos en cuenta que si te sobra un juez porque tenés tres y te sobra un juez ese juez no puede ser elevado automáticamente a una instancia superior para yo concursar a una cámara tengo que valga la redundancia concursar rendir un examen para una instancia superior ese juez tendrá que ser reasignado a otro juzgado no sé si será en la misma edad o en otra pero bueno siempre en el fuero penal en el fuero laboral no puede cambiar el fuero correcto bien y esta reforma en qué plazos en qué tiempo se pondría en marcha que es lo que se prevé bueno yo creo que a ver primero que habrá que realizar toda su reglamentación todo no sabemos porque las reformas las leyes a veces pueden tardar 60 días 30 días lo que fuera tienen sus plazos los establecen pero a veces depende de muchos factores principalmente presupuestarios bien en derecho laboral cómo es el área o el grado de conflictividad mejor dicho y más todavía en estos tiempos complicados tiempos de crisis que se están viviendo bueno hoy en día sabemos que es una dificultad importante social y es un tema de agenda social la cuestión económica y laboral de los ciudadanos creo que es importante destacar que el servicio se brinda bien de justicia de hecho el colegio de abogados de la provincia de Buenos Aires ha firmado con el ministerio de justicia un convenio que se llama Jutra donde los abogados pueden ir donde las personas pueden ir al ministerio de trabajo acá en la calle Pinto y poder decir bueno que quieren hacer una causa y se les sortearía un abogado el tema es que el abogado que se sortean es el que le toca ¿no? claro entonces en ese marco yo creo que desde la colegiación estamos acompañando a los trabajadores y a aquellas personas que quieren hacer sus reclamos o sus consultas respectivas pero así también es importante que la gente sepa y me parece y esto déjame recalcar Robert Fox que nadie le puede imponer un abogado a las personas la gente tiene que elegir libremente su abogado para poder iniciar un trámite en cualquier fuero ¿no? familia, penal, laboral, civil y comercial entonces yo creo que garantizando la defensa correcta de un derecho que se quiere reclamar en el fuero laboral principalmente como estamos hablando es esencial bien en cuanto a cantidad de causas en la provincia de Buenos Aires comparado con otros distritos que siempre se hablaba como que había algunos profesionales que bueno preferían litigar en provincia de Buenos Aires algo que ha cambiado últimamente ¿no? a ver no conozco las estadísticas exactas pero sí sé que por ejemplo mirá te marco algo que hoy leía hoy a la mañana temprano que en los procesos judiciales de 100 causas de 100 causas 8 llegan a vista de causa ¿qué quiere decir vista de causa? donde se produce la prueba ajá por muchos factores las otras 92 quedan en el camino me explico porque llega a un acuerdo porque existe lo que fuera entonces creo que es importante tener en cuenta que el porcentaje de litigiosidad es alto es alto por eso nosotros el departamento judicial de Azul va a tener una sala por ahí otros departamentos no lo tienen porque se ha estudiado la estadística pero nuestro departamento encuadra dentro de eso estamos conversando con el doctor gastón ayer y se trata del presidente del colegio de abogados de azul bueno no sé si para el próximo bloque me gustaría comentar un poquito cuestiones que tienen que ver con la acción del colegio y también con la acción de los profesionales en distintas causas ¿puede ser? perfecto nosotros estamos aquí en Tandil despierta es la hora 8 de la mañana 47 minutos vamos a ir a algunos consejos comerciales 44 minutos la temperatura en Tandil es de 8 grados una décima en este primer día de noviembre y vamos a hablar un poquito de seguros si hablamos de seguros lo hablamos de Horacio Morrone y Asociados que es Federación Patronal en Tandil Horacio Morrone y Asociados nos brinda el seguro de accidentes personales entre otros tantos este de accidentes personales ofrece justamente amparo para las personas en tanto se encuentran realizando actividades que pueden llegar a ser entrenamientos prácticas deportivas no profesionales en instalaciones del contratante es muy interesante para las instituciones deportivas porque evidentemente reduce sustancialmente lo que tiene que ver con riesgos Horacio Morrone y Asociados Chacabuco 472 teléfono 444 7333 continuamos nosotros en el desayuno del día de hoy en este caso con el doctor Gastón Archeri el presidente del colegio de abogados de azul y bueno durante la pausa comentábamos algo muy importante que tiene que ver justamente con lo que conversábamos recién lo relacionado con el fuero laboral y una jornada que se va a concretar aquí en la ciudad de Tandil en pocos días nada más si es verdad el 16 de noviembre vamos a estar realizando en la biblioteca de la Universidad Nacional del Centro una jornada donde en cuanto a la reforma laboral específicamente y la nueva ley que entró en vigencia lo cual es muy positivo para nosotros que apenas se sancionó tenemos esta jornada con aquellos que escribieron la ley como así también con aquellos que piensan diferente en cuanto a la ley y así también invitamos a participar a los concejales para que también se sumen en dos tandas hablar de todo lo que tiene que ver con políticas laborales en una primera parte y después hablar de teoría y práctica en lo que tiene que ver el derecho laboral en sí por la tarde esto es el día viernes 16 viernes 16 de noviembre en la biblioteca de la Universidad ahí en el campus así que estamos muy contentos aquellos actores de la justicia que quieran participar como deben hacer tienen que inscribirse ponerse en contacto con ustedes ya va a salir ahora en difusión va a salir a difundirse todo el evento lo organizamos a través del colegio y la asociación de abogados junto a la subcomisión de derecho laboral que tiene la asociación y van a poderse inscribir tanto en el colegio como en el colegio de abogados en la biblioteca como así también en la asociación personal muy bien un trabajo importante que se viene realizando desde el colegio desde la asociación mancomunadamente bueno cuestiones profesionales cuestiones que exceden lo profesional y que incluso tienen que ver con acompañamiento a gestiones hasta del ámbito municipal reuniones que se prevén con el ministro de justicia por ejemplo si realmente esta semana no pudimos viajar por cuestiones que no se pudieron coordinar pero más que valias en cuanto a seguir trabajando en lo que tiene que ver específicamente en el foro federal en lo que tiene que ver en esto de acceder a la justicia realmente que las localidades del departamento judicial tengan su secretaría sus juzgados federales necesarios para que no todo se centralice en la ciudad cabecera departamental el intendente Miguel Langelungui tiene la intención de seguir trabajando y solicitando al ministerio de justicia de nación que se cree un juzgado federal ya que tenemos una fiscalía federal y una defensoría federal nos faltaría el órgano judicial que resuelva claro ¿no? entonces pero más allá de eso sería muy interesante para los abogados poder litigar en nuestra propia ciudad en esa competencia federal para poder iniciar causas un ejemplo un amparo contra un organismo de salud que tramita en el foro federal ¿por qué tenemos que hacer 100 kilómetros y la gente tiene que viajar 100 kilómetros? ¿por qué no pueda acceder realmente a cuestiones de salud esenciales obviamente que a nivel provincial también hay amparos pero a nivel federal y hay que tramitarlo allá bueno son cosas que estamos apuntando y trabajando desde lo institucional del colegio de abogados y asociación de abogados como así también con el municipio muy bien y también otra cuestión que han trabajado muy de la mano en este caso con el consejo del liberante tiene que ver con todo el proceso que terminó hace poco tiempo con la designación del defensor oficial aquí en Tandil sí, para nosotros fue algo importantísimo como asociación de abogados haber trabajado en un proyecto Renanza luego haberlo trabajado con los concejales en poder explicar y consensuar ideas obviamente que siempre el honorable consejo del liberante es el que define y pone sus sublineamientos de cómo es una ordenanza y eso también lo entendemos porque eso es la democracia nosotros acompañamos y aportamos en ese proyecto que ya venía iniciado en el 2014 pero creo que fue importante que la ciudad de Tandil pudiera tener una ordenanza que estableciera que Tandil puede tener un defensor del pueblo que no pasa en todas las localidades tengamos en cuenta dentro de nuestro departamento judicial el de azul 11 localidades solamente Tandil tiene defensor del pueblo defensor del pueblo a nivel municipal después están todas las extensiones que son secretarias de la defensoría del pueblo provincial del doctor Lorenzino pero que tienen su espacio pero defensor del pueblo local municipal Tandil lo tiene y bueno y después se llevó todo el ayuntamiento de la nueva forma de elegir y preseleccionar democráticamente con las instituciones que participaron y muy bien participaron pensar que se anotaron 43 instituciones entendiendo que realmente los presidentes de los bloques comprendieron que era necesaria la participación por eso flexibilizaron la participación porque había instituciones que por ahí no podían llegar a cumplimentar los requisitos entonces entre todos y con el poder que los faculta a flexibilizarlos accedieron a que las instituciones participaran porque eran reconocidas a nivel local hay veces que el certificado de vigencia no lo llegas a tener porque tardan tiempo se te avienza justo bueno pero entendieron que las instituciones era importante que participaran se hizo sorteo se designaron las instituciones y se pudo trabajar en la asignación de armado de Tarna luego el honor del consejo liberante con sus concejales decidieron quien era la defensor una profesional justamente integrante si no me equivoco de la asociación integrante del colegio la doctora Paula Laforcade fue elegida la mayoría de los abogados participan son del colegio la mayoría son de la asociación de abogados si es importante nosotros siempre defendimos la postura que tenía que ser abogado porque había gente porque la constitución dice que cualquier persona puede ser pero para nosotros era estratégico que el primer defensor que marcara una línea de cómo se iniciaba una defensoría fue un abogado para establecer estrategia de trabajo en beneficio de Tandil Paula tiene muchas características y virtudes que son esenciales como lo tuvieron todos los demás candidatos como así también los ternados la doctora Vicente y el doctor Daud excelentes profesionales también pero creo que Paula tiene también un conocimiento en todo lo que es derecho administrativo tributario todo lo que tiene que ver que es clave para ser defensor del pueblo como así también en cuestiones que tienen que ver con la comunidad así que bueno tenemos muchas expectativas bien volvemos a tareas específicas como presidente del colegio de abogados de azul y bueno también está trabajando mucho bueno en distintos cuestiones que tienen que ver con el rol del abogado dentro de los procesos con cuestiones que tienen que ver incluso con la ética de los profesionales hay un trabajo árduo que se viene llevando adelante ¿no? nosotros controlamos lo que es a través del colegio de abogados las matrículas y el ejercicio profesional y aplicamos el código de ética para nosotros es muy importante dignificar y buscar la excelencia de la profesión entonces frente a la vulneración de esa norma el consejo directivo de un colegio de abogados puede actuar y puede a su vez elevar una formar causas actuaciones y decidir elevarlo al tribunal de disciplina todos los colegios de abogados tenemos tribunales de disciplina los cuales resuelven si un abogado violó o no el código de ética y la ley de ejercicio profesional entonces en esa impronta y en esa legislación creo que es muy importante tener en cuenta y remarcar que a veces no se cumplen esas leyes a través de profesionales y creo que el colegio tiene que estar presente tenemos situaciones en todo el departamento judicial que realmente llevan a aplicar el código de ética y la ley de ejercicio profesional se ha hablado bastante en el último tiempo en la barría por ejemplo tenemos casos en la barría donde los medios han receptado muy rápidamente situaciones de abogados de la matrícula y funcionarios públicos en determinados casos donde realmente el colegio ha tomado y ha iniciado actuaciones internas para poder resolver qué medidas va a tomar tengamos en cuenta que el consejo directivo de un colegio puede suspender provisoriamente a un abogado de la matrícula no a un funcionario nosotros estamos solamente trabajando y velando por ejercicio profesional libre del abogado que ejerce todos los días la profesión en la calle se está evaluando se puede evaluar y suspender a un abogado de la matrícula por un plazo de dos años provisoriamente y eso queda a consideración del consejo sino armar una causa disciplinaria dictaminarlo y elevar al tribunal de disciplina para ver si corresponde sancionar o no a ese matriculado con diferentes sanciones ya sea suspenderlo excluirlo de la matrícula aplicar una multa son diferentes pero el consejo directivo tiene la facultad solamente de poder suspender provisoriamente por dos años son cuestiones que se analizan constantemente y tenemos en cuenta que es un grave riesgo para el abogado pero también tenemos en cuenta que hay que defender a los profesionales porque no todos los profesionales vulneran el código de ética entonces hay más abogados que trabajan bien que abogados que trabajan mal pero esto es como todo en la vida hay periodistas hay médicos hay psicólogos bueno hay un montón de profesionales que pasan pero el tema es creemos que tenemos que defender a los abogados que todos los días trabajan correctamente y que realmente comunican a sus clientes y a la comunidad lo que realmente corresponda por eso yo creo que hay que ser muy celosos de cómo se ejerce la profesión y ser muy cuidadoso de lo que se comunica a través de los medios de comunicación recalco que es muy importante que la gente escuche de un abogado a un abogado lo que realmente corresponde y no sea un show en la ciudad de Tandil ¿cuál es el panorama? ¿hay denuncias que se hayan radicado? ¿cómo intervienen de oficio? ¿cómo es en general el tema? cuando se interviene de oficio se debate en el consejo directivo conformado por abogados de todo el departamento judicial y se debate en azul en el mismo colegio es el colegio no la asociación la que tiene la cuestión disciplinaria es una organización voluntaria y no controla el ejercicio de la profesión ni la matrícula el colegio mismo es el que resuelve estas cuestiones denuncias de profesionales tenemos siempre ya sea de órganos judiciales que envían al colegio por actuaciones de profesionales que se extralimitan como así también de cualquier persona que quiera denunciar que se sienta que el profesional no cumplió realmente como debía cumplir y eso se analiza exhaustivamente realmente trabajamos constantemente tenemos una época donde realmente hay muchos reclamos y presentaciones realizadas los cuales el colegio se está poniendo al hombro y al día en estas cuestiones perfecto doctor Gastón Ayeri no sé si quiere comentar algo más en esta oportunidad ya estamos con algunos minutos pasados no sé quedamos a disposición no por nosotros es muy importante que siempre nos inviten agradecerte Rodolfo agradecer a la comunidad y que la gente sepa que la asociación de abogados junto al colegio porque a veces la gente dice el colegio el colegio está en la sede de la asociación de abogados también porque el colegio está es una subsede donde también está la asociación de abogados que sepan que siempre la apertura de lo institucional del colegio de abogados y la asociación de abogados siempre van a estar acompañando a la comunidad en cada actividad que se realice y también dentro de las posibilidades abarcando y acompañando todas las políticas públicas que tengan que ver con garantizar y promover derechos muy bien la última y es más que nada para recordar 16 de noviembre esta jornada que tiene que ver con derecho laboral y hacia quien está destinada 16 de noviembre para toda la comunidad para todos los profesionales que trabajen en la temática para los funcionarios también me parece sumamente importante y a su vez adelantarte que el 6 de diciembre va a haber una jornada importantísima de violencia de género organizada por la subcomisión de género de la asociación de abogados junto con el colegio que también es importante y ya se va a ir difundiendo pueden entrar a todas las redes sociales página web del colegio o de la asociación de abogados doctor Gastón Archeri muchas gracias placer la palabra el acompañamiento en esta jornada del doctor Gastón Archeri compartiendo el desayuno en Tandil de Espíritu